La verga encima me está cogiendo a mí, el hombre se está cogiendo así Y aquí te está desgastando mami, yo no me voy a partir la madre para que esté tu marido sentado con él Nomás tiramos y se levanta con la verga bien parada al baño No llena el agua, no estira el papel de baño, ahí se lava atrás, se hace que hacer No valen verga, yo por eso no digo ni verga de los yernos Se lo dije a la hermelata Viera como me chingo la madre a andar ganándome el peso para que venga la hija con la marido a quitármelo Que estoy pendeja Si no nací ayer Mi mamá me dio consejo antes de morir, a la verga a tu hija Y lo elijo también el varón Se enojó también el hijo varón, dice, ay me voy a meter de marco Ya te hubieras metido a la verga, todos los están matando a la verga, a las manos no le hacen nada Ya se hubieran acabado las novenas, ya te hubieran enterrado a la verga, huevón de la verga Búscale Y llévate tu estufa y pon tu rebrejador y guízate porque ya no estoy pa' guízarlo Aquí me voy a mantener el pico, sí, pero que me ayude a hacer que hacer Me vayan a barrer, pero nada más están sentados viendo a ustedes, se arrechan las vergotas paradas Bueno que ya me lo me cogen a mí De verles la verga, pues yo me arrecho Pues no Óyeme, le digo Dirá, es porque soy madre soltera, a mí me van a abusar un yerno o la tía La verga, seguro que no Ya ahorita uno, ya carga el taxi, el no Y un taxista me dijo, dice, oiga doña, digo, ¿qué? Dice un señor que se bajó pa' aquí, ¿a usted le gusta agarrarle la verga de eso? Digo, le digo, ¿qué es? Dice, no, se bajó de esa casita, pues le lo echó, por eso Digo, pues viente, te llevó la verga Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué ahora me vas a decir que hay ese señor de su puta madre? Para agarrarle la verga delante de ti, cari, verga Por eso no me ven a calentar la cabeza Le digo, porque yo no ando con ningún verga, le digo, de aquí Y se quedó el señor, dice, digo, dice, no, pues se bajó por ahí, pues tú me lo vas enseñando ¿Quién será ese señor de su puta madre? Me había pedido el culo y no se lo di, ya cambiamos de ti Porque yo aquí como de Maracay, le digo, tengo tantos años vendiendo y con ni uno me he metido Porque, ¿cómo oigo con los alemán? Se le digo, con la de las mujeres, los habladores, le digo Ay, ya te está quedo cerca, señor No, 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 no